En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, lleno de su autoridad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos les dijeron, mira, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, como entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abietar, y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que sólo pueden comer los sacerdotes. Y agregó, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, de manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Sin querer ser prepotente, pero revestido de una autoridad especial, Cristo deja en claro, una vez más, ante los fariseos, a propósito de la polémica de que sus discípulos arranquen espigas en día sábado, un día de reposo absoluto, que el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, que la legislación está al servicio del hombre y no el hombre llamado legalistamente a sucumbir ante la esclavitud hipócrita de un excesivo apego a la letra de la ley. Pidamos que también nosotros, con un equilibrado sentido, sin ser rupturistas, pero también con una cierta libertad para aplicar las leyes en su espíritu más que en su letra, podamos sentirnos llenos de la autoridad que nos viene del Espíritu Santo y que recibimos ya en el bautismo para discernir las cosas según los ojos de Dios y no siguiendo un apego irrestricto a tradiciones que muchas veces están obsoletas y caducas. Que llenos y llenas del Espíritu Santo podamos también nosotros pedir a lo alto, gozar de esa autoridad que nos haga libres y señores y no esclavos de nadie ni de nada. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.